El tambor al son de la huella Somos una botella pa' ver si me inspira Voy a simular cuando ella me mira No quiero darme en esta cantina Dinero sirva de agua, todo que yo pago Con ella es que estoy libre, en ella estoy esclavo Para olvidarla a ella, lo que sea yo hago Sirva de una Una botella, pásame la botella Para borrar la huella De esa mujer tan bella Una botella, pásame la botella Para borrar la huella De esa mujer Y pinero traiga una botella Pa' que me quite el dolor Quiero olvidarme de las penas In the Maserati, paparazzi Even trying to pop me I was at the bottom, looking sloppy As she tried to top me Rock, bro, yeah, he taught me Even when I was wrong, he got me Rocky still climbed up and got it My tummy, I was on, I was on it Flex, finesse, but not All my guys, I could flip Patty, burgers, and fries Told myself I couldn't flip A dime, I lied Pull up in a Corvette I keep a big, yeah Pivoter, pwen, pwen Tengo on pwen Ok, pwen Tengo hoy Dejok Tengo aquí Tengo otra Tengo otra Tengo otra Tengo otra Tengo otra Tengo otra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!